10 novenos de 63, para hallarlo primero bajamos acá la fracción, ahora siempre el D es multiplicación y ahora viene 63, listo, ahora como hay multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo y de arriba conviene elegir al 63 porque 63 entre 9 es división exacta, por eso 63 entre 9 es a 7, ahora ese 7 se multiplica con el que quedó acá arriba 7 por 10, 70 y listo